Mi casa chica, bolero La otra casa, esa es mi casa Es la que llevo en el alma Vive en ella la mujer Que llegó tarde a mi vida Yo lo confieso, soy un cobarde Nunca le hablé de casarnos Porque debo sostener por moral y por deber Unos hijos y una casa Quise decirle la verdad Pero el temor de que se fuera Me callaba Si allá encontré felicidad Que mi mujer en esta casa Me negaba Pero no me siento ser culpable De que la vida me arrastre Quiero tanto a esa mujer Que no sé qué voy a hacer Cuando sus besos me falten No me siento ser culpable No me siento ser culpable Y yo pensé Música No me siento ser culpable